Cómo hacer que cualquier mujer te persiga, técnica de los dioses. Cosas que un hombre debe hacer para que cualquier mujer te persiga. Bienvenida al canal, El Poder de la Seducción. Hoy te mencionaremos algunas acciones que los hombres deben hacer para que las mujeres se enloquecen contigo y si quieres aprender mira hasta el final. Como vamos a enseñar algo que poca gente enseña, les pido que se suscriban al canal y dejen un like. Ahora vamos. Conoces a esa mujer que tiene poco interés en ti, así que vamos a enseñarte este método para este tipo de mujer, ya que aumentará su interés en ti el doble. El cerebro masculino funciona de forma totalmente diferente al femenino. La mujer, antes de realizar cualquier acción, primero se fijará en su emoción. Entonces, el primer secreto que debes hacer con una mujer es transmitirle emociones fuertes. Porque estas emociones causan cierta dopamina en el cerebro de las mujeres y eso hará que ella piense en ti todo el tiempo, solo porque se siente cómoda estando contigo. ¿Entonces te preguntas? Bien, pero ¿cómo hago eso? Ejemplo. Debes hacer momentos inolvidables con ella, para que ella te extrañe más, debes hacer cosas que ningún otro hombre haría, debes hacer diferentes cosas como viajar, ir de picnic, llevarla a parques, ya que esto aumentará tu intimidad con ella. Una cosa genial que podrías hacer es grabar este momento con ella y dárselo como regalo para que pueda recordar este día que tuvo contigo. También puede ser un osito de regalo y cada día que lo mire o duerma con el osito, se acordará de ti. Y una cosa que es muy poderosa es estar en la mente de una mujer justo después de que se despierta, porque si piensa en ti el primer momento del día, pensará en ti todo el día. Y recordando, si quieres seducir a una mujer, tenemos una indicación para ti. ¿Quieres saber cómo seducir a cualquier mujer? Con estas técnicas de los dioses aprenderás, aunque no sepas cómo hablarle a una mujer, aprende hoy con un súper descuento solo para los que son nuestros suscriptores. Él el enlace está en el primer comentario fijado. Basta de acechar a las mujeres. Haz que te aceche hoy. Valor promocional en comentarios fijados. Una cosa que los hombres siempre deben recordar es que las mujeres valoran más a los hombres que están ocupados. Justo después de que la conversación se vuelve más intensa, es interesante que le digas que tienes algo que hacer. Porque pronto entenderá que no tiene todo el tiempo para hablar contigo y que tendrá que hacer algo para tenerte a su lado. Poco después, el cerebro femenino inconscientemente tomará decisiones para permanecer cerca de ti, ya que las mujeres siempre querrán lo que no pueden tener, así que es muy importante que no estés siempre ahí. Y si quieres saber qué más hace que las mujeres se vuelvan locas por ti y quieran tenerte a su lado, la respuesta es ser un hombre que no todas las mujeres pueden tener. Los tipos de hombres más predecibles son aquellos que siempre están disponibles para las mujeres, todo el tiempo quieren estar allí hablando. Imagina ver la misma película 20 veces más en solo un día, además de estar estresado después de verla por quinta vez, vas a predecir todo lo que pasara. Y así es como se sienten las mujeres cuando un hombre es predecible. Quieren algo nuevo porque les trae más misterio, ya que lo viejo y repetido se vuelve predecible. Es por eso que las mujeres también pierden el amor por sus maridos después de años porque terminan volviéndose predecibles. Y además, tampoco le trae emociones fuertes a su esposa por el simple hecho de dejar que la rutina se apodere de la vida de la pareja. Puede suceder que esta mujer corra detrás de otros hombres solo porque él no le transmite emociones fuertes. ¿Tú qué llevas mucho tiempo casado? ¿Cuánto tiempo llevas sin besar a tu mujer? Déjalo en los comentarios. Y esa es una de las cosas que pasan cuando un hombre se mete en la rutina y resulta que ya no es el mismo hombre del que ella se enamoró porque cuando él deja de hacer las cosas que solía hacer para conquistarla ellos terminar cayendo en la rutina. Y cuando un matrimonio o una relación se estanca se vuelve predecible y resulta que la relación no dura mucho ya que se enfría se enfría junto con el amor. Y cuando acabas de salir con una mujer resulta que la relación dura más que cuando estás casado. Resulta que cuando estamos saliendo estamos un poco más ansiosos por verla y estar con ella. Y cuando la relación se vuelve monótona sin viajar juntos ni vivir juntos momentos inolvidables sin dar a la mujer emociones fuertes acaba prefiriendo a otros hombres porque el ser humano quiere lo que no puede tener. Y recuerda siempre puedes mejorar tus conocimientos sobre la mente femenina con un libro que te recomendamos está en los comentarios anclados. Disfruta mientras estén disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!